¿Qué pasa con Pedro Sánchez? El voto va acompañado de una ideología y de unos valores que yo creo que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. No me parece muy bien porque tenían que haber llegado a un acuerdo de coalición y no han llegado. Y entonces han decidido hacer elecciones y que hagan elecciones.